Yo lo que estoy segura es que el consejero nuevo obrará igual que yo, que es conforme a derecho y desde luego yo siempre he obrado siguiendo el dictamen que elaboran los técnicos que están en las mesas de contratación. En esas mesas de contratación hay técnicos que son juristas, funcionarios juristas, economistas y sanitarios.